Hay magia en tus ojos Estás entrando por mi piel Te intento me alarmará Me lanzando corazones Hay misterio y en ti Que me transformas en la vida Todo el que eres yo que te controla la ilusión Hay magia en tus labios Este contacto sabe bien Te robas la calma Me dominan emociones Hay misterio y en ti Que me transformas en la vida Que todo el que eres tú que me controla la ilusión Dime la verdad que vas a estar con mi vida Que yo ya no vivo sin tu amor Yo te amo Dime la verdad que vas a ser conmigo Y mi corazón Dime la verdad que vas a estar con mi vida Porque ya no está la sensación en mis manos Dime la verdad que vas a ser conmigo Y todo este amor Hay magia en tus ojos Estás entrando por mi piel Dime la verdad que vas a estar conmigo Y todo el que eres tú que te controla la ilusión Y todo el que eres tú que te controla la ilusión Y todo el que eres tú que te controla la ilusión Que misterio y en ti Que me transformas en la vida Que todo el que eres tú que me controla la ilusión Dime la verdad que vas a estar con mi vida Que yo ya no vivo sin todo yo te amo, dime la verdad que vas a ser conmigo y mi corazón, dime la verdad que vas a ser con mi vida, porque ya no está la solución en mis manos, dime la verdad que vas a ser conmigo y tú amas de amor, dime la verdad que vas a ser con mi vida, que yo ya no vivo y tú amas de amor, dime la verdad que vas a ser conmigo y mi corazón, dime la verdad que vas a ser con mi vida, porque ya no está la solución en mis manos, dime la verdad que vas a ser conmigo y tú amas de amor.